¡Para que bailen en Yopo Zucá con gana! ¡Y esto es para recordar con la gente veterana! ¡Para que bailen en Yopo Zucá con gana! ¡Para que bailen en Yopo Zucá con gana! ¡En el segundo piso con un aire y alguien de familia! ¡Para que bailen en Yopo Zucá! ¡Para que bailen en Yopo Zucá con el patrón Jorge Méndez! ¡El Yopo Zucá! ¡Para que bailen en Yopo Zucá con gana! ¡Para que bailen en Yopo Zucá con gana! ¡Gato! ¡Dónde fue! ¡Dónde fue! ¡Dónde fue! ¡Aguélica! ¡Aguélica! ¡No me la vayas, chicos! ¡Esta parda! ¡No me la vayas, chicos! ¡Domingo Filo! ¡Es Choco Suga! ¡Lo tiene Javier Carenta Acosta! ¡El número uno! ¡Para que sepan que aquí está! ¡El número uno de Javier! ¡El número uno de Javier! ¡Ja, ja, ja! ¡No me la vayas, caballero! ¡La gente es grande! ¡El espeluz que se está formando! ¡Suéltala cándido! ¡Y el cándido se está soltando! ¡Suéltala cándido! ¡Que esta baila se está soltando! ¡Soy un recano! Sí, solo un mercado Solo un mercado Sí, solo un mercado Saca tu pareja que vivo las alzanes Yo, 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 yo Con tu discoteca En el segundo piso Con tu aire Bien, bien, bien De familia ¡Volta a baila! 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 ¡Barranquilla Prelimina! ¡Puncho Bozuka! ¡Donde todo el mundo se sienta en peluca! ¡Y en París! ¡Cándalo en el país! ¡Dejarga! ¡Dejarga! ¡Barranquilla Prelimina! ¡Puncho Bozuka! ¡Donde todo el mundo se sienta en peluca!